El Real Unión de Irún desde la zona de atrás, busca la combinación de Iker Rivero, que pide disculpas cuando la pérdida de Aranzabe, llega la presión de atención del Barça Athletic, juega atrás la pelota para Iker Bilbao, la apertura del centro, el recorte de Santos, va a buscar el centro Santos, ahí está Llobidito, saca con la cabeza Cuenca, el balón rechazado, lo va a pelear Vido Reta, va a ganar la bola otra vez el Real Unión de Irún, toca atrás la bola para... A priori favorito en tener esa posesión, que bueno, Miquel Llorente, que viene de la cantera de la Real Sociedad y que también en Zubieta, se le va a dar muy buen trato al balón, así que quizás a priori no pensábamos que en esta reunión le iba a imprimir. Con el Aston Villa que ya ha cedido los jugadores, ¿no? Se nota un poco todo. Sí, se nota un poco todo, de hecho mencionamos antes a Monroe que ha llegado en los últimos días también. Sale del área, los gritos desde el banquillo de Miquel Llorente, juega ahora entre líneas, aparece la figura de Guillermo, al que prácticamente no hemos visto en todo el partido, juega la pelota Unai Hernández, el balón busca la combinación para Vido Reta dentro del área, disparo, pegan las piernas de Cuenca, se ve rechazado, toca con la cabeza, la rechaza Landry, el balón lo pesca en Río Revuelto, Dalí Garrido, que gira sobre su eje, busca la pelota. El balón del equipo de Rafa Márquez, que se quedó a las puertas del ascenso con el Barça Athletic, después de una gran temporada, atención lo intentaba ahora Guillermo, recupera la bola de nuevo el equipo, Churi Landry, toca atrás, el balón para Pau Prim, que insiste en Olmedo, que va a cruzar divisoria, no le cierra nadie, encuentra entre líneas a Juan Hernández, toca de cara, ahí está el delantero, el balón que llega. La segunda, bueno, la tercera en este caso, dos llegadas, pero tres ocasiones muy claras, y está avisando la reunión, tiene que empezar a mejorar el Barça. Juega la pelota Pau Prim, no puede hacer llegar el balón a Dacosta, la deja en cortito, ahí está la figura de Juan Hernández, busca la combinación con Unai, Unai, aparece la figura de Guillermo, Guillermo pisa la bola, busca la salida, ahí está, combinando con Edu Sánchez, busca el centro de Sánchez, pega las piernas de atención. Entrando en contacto con el balón, que Pau Prim es un gran jugador, pero que de momento no se está encontrando, porque el eje central del Real Unión de Irún le está maniatando bien, ahora aparece finalmente la figura de Pau Prim. En estas primeras jornadas, viendo el estado de la plantilla del Barça, del primer equipo, con ese, todavía que no se hace el mercado de fichajes, ese baile de nombres, cuando se asiente la plantilla sabrán también cómo trabajar. Claro, y también tiene que cerrar la plantilla el Real Unión, pero de momento está demostrando que parece que el bloquecito que se ha hecho de momento, Mikel Llorente, el Atlético, que parece, Jorge, que se ha despertado en estos últimos minutos. Sí, se ha despertado y hemos escuchado a la grada, los aficionados del Johan Cruyff, en cuanto ha habido esa jugada peligrosa, han empezado a cambiar. Sobre Juan Hernández, ahí está el caracoleo de Guillermo, que ha cambiado la posición. Que espera el balón un poquito en profundidad y se la ha recibido en el pie, ahí está intentando cerrar otra vez una y Hernández, el toque encortido para Juan Hernández, busca la combinación para la entrada de Uraña. Mira, el balón demasiado largo, pero va a llegar, va a buscar el... Y camiseta negra, busca la combinación hacia la banda izquierda, ahí está Raúl de Acosta, otra vez el es de la Ponferradina, buscando el disparo, ¿no? Finalmente juega el cortito, el disparo de Unai Hernández... ¡Qué parada de Charly! Pues lo va a tener ahora otra vez el Barça desde la esquina, el saque de Unai Hernández, el empujón en el primer palo, el rechace, el balón que queda... Cae Edu, este para Pau Prim, que intenta acelerar, busca la combinación con Da Costa, se ofrece entre líneas Guillermo, que ahora sí aparece Guille Fernández, Guille Fernández, con Da Costa, la pisa Guille Fernández, gira sobre su eje, busca la salida atrás, el balón para Unai Hernández, cambia la orientación del juego, la pelota para un... De robar las pocas veces que está robando en los últimos 15 minutos, no está encontrando ese primer pase para poder desahogarse y quitarse esa presión que mete el Barça de tanto tiempo con la posición, no lo está haciendo bien esto. Ha tenido buenas ocasiones, pero también en el segundo tramo, el Barça Atleti, que inicia ya el segundo periodo sin cambios en ninguno de los dos equipos de esta... Guillermo se le ofrece en el perfil diestro, Landry busca la combinación entre líneas con Noa Darvich, que se la da de primeras, va a llegar... Landry, no, finalmente pisa la bola de Du Sánchez, combina con Unai Hernández y este se la deja Cuenca, Cuenca busca entre líneas a Noa Darvich, Noa Darvich de primeras, el movimiento Juan Fernández, falta... Falta, no ha caído el balón y no me daba la sensación que hubiera golpeado tan fuerte como para que una mano o un antebrazo la mande tan lejos. Y veo que de momento la vista la conservo. A pesar, como en los primeros 20-25 minutos, y es que los jugadores del Barça, decías antes, tiene muy buen pie Unai Hernández, es que ¿quién es el jugador del Barça que no tiene buen pie? Hay muy pocos. Bueno, la semiluna del área busca el centro, el remate, atención, el balón suelto dentro del área otra vez, el balón hacia atrás para Sergio Benito, la tocó con la puntita del pie Guillermo, intenta iniciar el contraataque el Barça Atleti. Pase filtradito, ¿no? Se apoya en Cuenca, Cuenca va a abrir, la pelota para Edu Sánchez, bien cerradito el Real Unión, tiene una atención, la combinación, primer toque, qué bonito para Noa Darvich, va a buscar el disparo... Pues intenta protegerse el equipo de Viquel Llorente, intenta atacar el equipo de Albert Sánchez, ahora la deja correr, él después de que la rebañe, Pau Prime, el balón otra vez de Olmedo, Olmedo para Cuenca, cruza divisoria, llega Aranzabe, le presiona, juega entre líneas, no con muy buena idea, Guillermo, atención, el balón... ...tiene de hacer dos cosas y al final no haces ninguna bien y clarísima la ocasión y seguimos con el 0-0, Carlos. Pero es que lo tenía todo de cara para buscar el disparo a puerta, ¿no? Y quiere recortar hacia su pierna buena y finalmente lo hace, pero ya lo llevan. Atención, el pase filtradito para Ureña dentro del área, pone la pierna, gira sobre su eje, el pase no es bueno, recupera el Barça Atleti, atención, Quintiñe, el pase filtradito, ahí está Guillermo, llegó como un auténtico camión para cortar la bola, Javi Domínguez. Aunque juegan cortito la pelota para Cuenca, Cuenca cruza divisoria, se asoma tímidamente la presión a Serberito, bueno, el puesto técnico, atención, la pelota para Quintiñe, Quintiñe se la deja atrás, se la deja otra vez después la Unida Hernández. Hacer el quiebre Ureña delante de José Carlos, Marquez del centro, el remate, el balón rechazado, la pelota para Guillermo, Guillermo en la frontal para Noah Darby, Pau Prime va a buscar el disparo, Pau Prime, se la deja cortito el rechace para Guillermo, a buscar el disparo a Guillermo, el balón rechazado... El partido no podía ser de otra manera, ¿eh, Jorge? Así, una jugada así rara, raruna, extraña. Sí, porque cuando ha habido ocasiones claras de llegar mano a mano, como ha habido una de la lanzable, se ha ido fuerte. El balón que intenta meter hacia adentro, Edu Sánchez, saca la defensa del conjunto Irundarra, había fuera de juego de Guillermo, que hace la... ...importantes, el año pasado en segunda división con el Leganés, hoy no ha estado tan bien, pero se espera un grande rendimiento de Ureña. Sí, entiendo que el que va a ejercer de... Quizá retrasa aún ahí al centro del campo de nuevo, o a la banda derecha, y mete ahí a Cortés en el centro de la zaga. Atención, el contraataque de Noah Darby con el balón, yo vi... Principio a fin, de hecho yo creo que el Real Unión de Irún ha tenido opciones para como mínimo sacar un punto, pero... ...a veces los errores también se penalizan, atención, lo intenta ahora el conjunto azulgrana, era Guillermo, que combinaba con Noah Darby. La acción de un chiquien que va a buscar el disparo desde la frontal, no se la deja una y Hernández, una y Hernández combina con... Guillermo, Guillermo dentro del área, la bicicleta de Guillermo, sigue Guillermo, sigue Guillermo, ahí, ahí, Guillermo, Guillermo, Guillermo... ...el disparo la tocó Midorreta, se la quita de encima... ...de los agarrones dentro del área que son, que van a ser más pitados esta temporada y ha habido pues una jugada clara de penalti. Atención, solo, solo, solo Guillermo, solo Guillermo Frajo.